2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Buscar hacia adelante, eso es, eso es, eso es, encima hacia adelante. Bueno sigue, eso es, ya no sale, sale, sale. Que se le deas atenta, que se le deas atenta, que se le deas atenta. No. No. Pero aquí hay mucha gente. Buena, dale. ¡Venga, ya otra! ¡Forma! ¡Va! 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 ¡Eso es! Venga, ya otra! ¡Va! ¡Venga, va! ¡Va! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Una barón, una barón! ¡Quién! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es para acabar! ¡Eso es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Vaya pensón fuerte! ¡Buena Mago! ¡No puede tirar! ¡No puede tirar! ¡Que lo tiene! ¡Se ha pegado por izquierda! ¡Venga va! ¡Recogemos todo! ¡Vamos! Gracias por ver el video.